¡Hola niños! Bienvenidos a la clase de lenguaje de la semana 2 del periodo 2 del año 2020. Antes de empezar con la clase quisiera hacer con ustedes un juego. Para este juego necesitas que te pongas de pie, que te quites todo de encima. Si tienes un bolso, si tienes un gorro, quítatelo porque vamos a hacer una dinámica muy divertida. Debes parar oreja y escuchar muy bien qué es lo que dice el muñeco Salomón. Yo les propongo un juego muy bueno y divertido, bailando todo el cuerpo, siguiendo a la mitad. Yo les propongo un juego muy bueno y divertido, que nadie quede quieto, vamos a disfrutar. Las manos bien arriba, se nos ve la barriga, las manos para abajo, como un escalabajo. Acudimos la cola, que no se vuelva sola, ahora va a saltar, esto sí que es bailar. Hoy hemos aprendido el fuego de guitarra, a la cuerda de tres juguemos otra vez. Hoy hemos aprendido el fuego de guitarra, a la cuerda de tres juguemos otra vez. Uno, dos, tres, las manos bien arriba, se nos ve la barriga, las manos para abajo, como un escalabajo. Acudimos la cola, que no se vuelva sola, ahora va a saltar, esto sí que es bailar. Muy bien, ya hicimos el juego de monos a lomo, las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo, sacudimos la cola, y ahora a saltar. Muy bien, listo. El tema que vamos a dar en esta semana se llama los aumentativos. Oye, me he dicho el qué palabra de rara, los aumentativos. Resulta que los aumentativos nosotros los usamos cuando queremos volver a algo más grande, o cuando le tenemos afecto a algo o a alguien. Por ejemplo, ¿qué es esto? Una mano, ¿verdad? Pero yo le quiero poner un aumentativo a esa mano. ¿Y cómo quedaría si yo le pongo el aumentativo a la mano? Si aumentar es poner más grande, ¿cómo quedaría? ¿Manito o manota? Muy bien, manota. Si yo tengo esta cabeza y quiero poner la cabeza grande, 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 ¿en qué se convierte? ¿En cabecita o en cabezota? Cabezota, muy bien. Bien, si yo te muestro este cachete, y quiero ponerle el aumentativo, ¿cómo queda? ¿Cachetito o cachetote? Muy bien, cachetote. Esos son los aumentativos. Tomar un objeto, un amigo o algo, y convertirlo en algo más grande. Si yo tengo una casita, y quiero ponerle el aumentativo a casita, ¿cómo me queda? ¿Cachetito o cachota? Muy bien, cachota. Si yo tengo un zapato, ¿cómo le digo? ¿Zapato o zapatote? Muy bien, zapatote. Si yo tengo este suéter, y le quiero poner el aumentativo al suéter, ¿cómo queda? Suétercito o suéterzote. Muy bien, suéterzote. Nosotros tomamos la palabra y lo que hacemos es volverla más grande. Si yo tengo un amigo, y yo quiero muchísimo a mi amigo, lo adoro, lo amo, ¿cómo queda? Amiguito o amigazo. Muy bien, yo tengo un amigazo. No, lo volví grandote, grandote, grandote. Si yo tengo una piscina, y le quiero poner el aumentativo, digo, ¿piscina o piscinota? ¡Piscinota! Ahora te invito a que vayas a la página del libro 66, pero no lo vas a buscar en tu libro en físico, sino en la plataforma. Ya sabes que debes entrar con tu usuario y contraseña. En la descripción te voy a dejar el link, pero te recuerdo cuál es la página que vamos a buscar, que es la 66. Cuando estés en la página 66 del libro digital, te vas aquí a donde dice Explicación. Esperas que cargue y te va a aparecer el tema Los Aumentativos. Le vas a dar clic en Entrar y mira este ejemplo que te sale aquí. Los Aumentativos son palabras que empleamos para decir algo que es de gran tamaño. También usamos Aumentativos cuando queremos expresar afecto. Miren ese niño comiéndose su manzana. ¡Uy! ¡Es una manzanota! Y mira el otro niño comiendo también con su amigo y se están riendo. ¡Eres un amigazo! La palabra amigo la convirtió en amigazo y la palabra manzana la convirtió en manzanota. Luego te vas aquí abajo, buscas la actividad y te pregunta. ¿La palabra amigazo significa que es un amigo muy grande o es el mejor amigo? ¡Debes responder las preguntas! Luego te regresas y buscas en la parte de abajo de la página 66 donde aparece la palabra JUEGO y vas a realizar este espectacular crucigrama de Aumentativos. La primera que es horizontal. Los horizontales son los que van de izquierda a derecha y los verticales son los que van de arriba a abajo. Empujar fuerte. Buscar el Aumentativo a empujar fuerte. ¡Muy bien! Cuando termines le das clic al chulito y quedas listico con tu trabajo. Te invito ahora a que realices la página 66 de tu libro naranja y lo subas a la plataforma. ¡Bye!